Vamos a hablar de un tema que es bastante candente, difícil de tratar, como es la eternidad de Dios. Las respuestas son complicadas porque nosotros intentamos entender todas las cosas así. Pero Dios es bastante profundo y algo nos deja ver, algo que nuestra mente finita nos permite conocer. Pero hay muchas cosas que no están a nuestro alcance, pero que se aceptan por fe. Les invito a abrir la Biblia en el Salmo 139 y fíjense, antes que llegase el tiempo de Jesús, antes que llegase el tiempo de todos los escritos del Nuevo Testamento, ya había una argumentación por parte del salmista. Salmo 139 y vamos a leer desde los versos 1 al 6. Y nos pararemos en el 6 porque es lo que nos interesa a nosotros. Y dice así. Hasta aquí. Quiero que se centren en este simple versículo que está aquí y que el salmista expresaba, porque está hablando de la eternidad de Dios. ¿Quién es Dios? ¿De dónde procede? ¿Cómo Él pudo hacer todas las cosas? No hay una explicación para eso. La Biblia dice que lo que ahora vemos en parte, luego veremos cara a cara, comprenderemos. Pero está hablando de un tiempo postrero, pero antes nos permite y nos da pincelada de lo que Dios es en su eternidad y lo que es la eternidad de Dios. Este texto, no olviden que hablar de la eternidad de Dios hay que relacionarlo también con la salvación de Dios. Que luego si me da tiempo leeremos otro texto en el libro de Isaías capítulo 65. Y vamos a ver los acontecimientos que depara a la raza humana y luego la eternidad y luego ya estaremos en la presencia de Dios. La eternidad de Dios implica todo lo que Él es, amor, misericordia, gratitud, es decir, todos sus atributos, todo lo que Él implica. Es muy complicado de explicar, pero intentaremos rascar un poquito, meter un poquito la cabeza en esta inmensidad para poder llenar nuestras vidas. Y hago una pregunta, ¿cómo es posible que nosotros, siendo seres finitos, seres limitados, vamos a entender la eternidad? No, no somos capaces de entenderla. Hay una palabra en latín que se llama es inilo, que quiere decir creado de la nada. Para nosotros es incomprensible pensar de dónde salió todo esto. La ciencia intenta dar respuestas, pero no son respuestas que para ellos sean clarificadoras, sino que especulan. Por ejemplo, si piensan en el darwinismo, pensaba que el hombre tenía un enlace, una cadena y que provenía del mono. Si pensamos y hablamos acerca de la creación de Dios, el hombre dice que esto en sus teorías, porque tampoco puede demostrarla, habla de la teoría del bisbán, esa gran explosión. Tampoco puede demostrarla, en el capítulo 1 de Génesis, cuando dice Dios y Dios creó, esa palabra creó se llama baraj en hebreo. La palabra crear para Dios es inilo, es crear de lo que no había, salió de su invención. Ustedes se pueden preguntar y de dónde salió Dios. Yo les diría a ustedes que Dios es el motor que mueve todo, pero a él se automueve a sí mismo. Es entrar en términos filosóficos que al final ustedes se van a liar. Quiero que muchas de las cosas ustedes las vean por fe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De dónde sacó él todo eso? No lo sabemos. ¿De dónde proviene Dios? La palabra eterno en el hebreo es holán, escondido. Algo que está oculto, no se sabe su procedencia. Por tanto, se llama eterno. Y en el griego es aionios, perpetuo. Algo que fue, que es y que perdura. Que no tuvo principio y no tiene final tampoco. Así que, ¿podemos demostrar la eternidad? Podemos hablar de ella, pero es muy difícil explicarla. Así que le dije antes, nos acercamos un poco a lo que está fuera del tiempo. Aquello que se escapa a nuestro control. Dios no tiene ni tiempo ni espacio. Dios no es controlable. Nosotros sí somos controlables. Dios es infinito. Nosotros somos finitos. Tenemos fin. Y vamos a ver, según avance, tres personas y dos cosas que son eternas. Esas son importantes para nosotros tenerlas en mente. Nuestra vida, como he dicho en muchas ocasiones, es efímera, es pasajera. Y nosotros pensar en eternidad nos volveríamos locos. Tenemos que asumirla como tal. Porque como él creó en un principio y creó de la nada, lo mismo que ha creado este primer cielo que nosotros vemos, el segundo cielo astral y el tercer cielo que es donde está su morada, fue creado por él. Y fue creado y estaba desordenado y vacío. Pero él empezó a ordenar todo lo que es el primer cielo, todo lo que es el cielo galáctico, el cosmos, que por cierto, desaparecerá también. Este segundo cielo y este primer cielo, dice la Biblia, que desaparecerán. No puede desaparecer el tercer cielo que es la morada de Dios. Y nos habla también de una esperanza, por eso habla de salvación, de que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Si hizo este primero, hará un segundo. Miren, aún los mismos científicos que intentan o los físicos, cuando hablan de las leyes de la termodinámica, ellos no pueden contradecir la creación de Dios. Porque Dios la ha hecho y la sostiene. Las cosas no se crean y se dejan, porque si se dejan se destruyen. No, él creó y se mantienen. Aún la misma ciencia no puede contradecir lo que Dios ha hecho. ¿De dónde lo hizo? Es muy diferente. Nadie puede dar respuesta. Él saca de su ser y aporta no sé de dónde para crear a la raza humana. Así que en el versículo 6 de este salmo, el salmista pensando en todos estos acontecimientos, en todas estas cosas, él dice cuando habla en el 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Así que no intentemos nosotros buscar fórmulas como han hecho los físicos, los matemáticos, los filósofos, en todos los pasos de los siglos. Desde el primer siglo de la era cristiana ya empezaban a especular. Pero desde el primer día de la creación, posterior a la caída de Adán y Eva, ya el hombre empezó a especular de dónde sacó Dios. Cuando ustedes le hablen acerca de que el hombre proviene del mono, oiga, la genética demuestra de que está bien completa y que del mono no procede el hombre. El mono es el mono y el hombre es el hombre según la genética. Ahí no hay varianza ninguna. Y en cuanto a las leyes de la creación, vean las leyes de la termodinámica. Es necesario que sea creado, sustentado y cuidado para que no se destruya. Ahora, ¿quién ha destruido la creación de Dios? Los mismos seres creados. Nosotros hemos sido los que hemos destrozado con nuestra conducta, con nuestra forma de ser, hemos destrozado la creación de Dios. Y la eternidad es un atributo que Dios comparte con el hombre. Oiga, ¿y cómo así? Si no lo entiendo, estás compartiendo conmigo la eternidad. También está compartiendo el amor. Y no me lo merezco, pero está compartiendo algo que está fuera de mi alcance. Y es donde yo voy a estar después de esta vida. Después de esta vida hay vida. Aunque les cueste creerlo y aceptarlo, hay vida. Ustedes podrán decir, nadie ha venido desde allá para decirnos a nosotros que allí hay existencia. Si Dios creó de la nada y sopló en el primer ser creado, sopló aliento de vida, hay identidad de Dios en el ser humano. Cuando la Biblia en el libro de Eclesiastes habla de que cuando la cadena de plata se rompa, el cuerpo vuelve a la tierra de donde salió y el espíritu vuelve a Dios. Está hablando de que hay identidad en el ser humano. Nosotros somos seres pensantes y el espíritu de Dios fue soplado en nosotros para que nuestro cuerpo viviese. Podría contar unas cuantas cosas en cuanto a esto. Lo que pasa es que no puedo detenerme en el tiempo. Pero ya cuando tuve el miércoles la reunión con los mayores de 40, estuvimos tocando esto un poquito más profundo. Y entramos en campos donde se te ponían los pelos de punta. Así que si quieren saber, se tienen que animar si quieren visitarnos y aprender en esos momentos. Eterno ya dije que en hebreo es holán. Dios es la esencia, es amor puro, amor en movimiento, Él es la fuente, Él no recibe sino que Él crea y da amor al ser humano. Dios no se puede medir en el tiempo, no está sujeto como nosotros en cronos. Dios, nosotros tenemos una existencia de 60, 70 años y a duras penas. Cuando ustedes lean ahora Isaías 65, ustedes van a ver, y está hablando del periodo del milenio, donde un niño con 100 años no es un viejo. Ese periodo en el que vamos a vivir y en el que Dios va a mostrar su gracia ante la humanidad y que luego ya vendrá la exterminación de todo lo que ha sido creado en esta primera creación, va a ser quitado, van a entender ustedes un poquito más acerca de la eternidad de Dios. Dios está exaltado sobre todas las limitaciones del tiempo. No encierre a Dios en un tiempo, no encierre a Dios en un cubículo, en un espacio. Dios no puede ser encerrado. Dios dice que desde su trono domina todo. Por ejemplo, imagínense ustedes una torre alta, ¿vale? Una torre que tenga 5 o 10 metros de altura. Imagínense una procesión de gente caminando. Y yo y ustedes en medio de esa procesión. Yo si estoy en medio de la procesión o de la fila de gente para que lo entiendan mejor, mi visión es voy a ver un poquito lo que hay delante de mí y otro poquito lo que está a mi alrededor, pero nunca voy a verla toda al completo. La posición de Dios es, está en el sitio alto y los ve todo, como se suele decir, a vista de pájaro. No se le escapa un detalle. Nosotros estamos encerrados en el tiempo y somos limitados para ver y para entender. Pero si estuviésemos en un sitio alto de 10 metros viendo pasear la gente, vamos a ver quién está al comienzo, quién está en el medio y quién está al final. Pero nosotros no tenemos esa potestad. Pero Dios sí la tiene. Está hablando que está mirando de por encima del cosmos, está mirando toda su creación y sabe lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Dije antes que eterno solo hay tres personas y dos cosas. Quizás puedan haber más, pero en este momento yo me detuve en las tres personas y lo encontramos. Génesis 21.33, yo lo tengo aquí, no lo busquen para que no estén perdiendo el tiempo. En Génesis 21.33 dice, Y plantó Abraham un tamarisco en Berseba y se invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Ya empieza desde los comienzos a reconocer que Dios es creador, que todo depende de él, que él es el motor que pone todo en marcha, pero que no hay otra fuente que le alimente a él, sino que él se autoalimenta, él autogenera, él autoace, él autosostiene y sostiene toda la creación. Él no fue creado, nosotros sí somos seres creados. Por eso nos cuesta entender esta posición en cuanto a lo eterno. En Isaías 9.6 está hablando otra vez, en la segunda ocasión está hablando de la persona de Jesucristo. Y nos dice así, Está reconociendo que Dios es el que sustenta, que Dios es el que ha creado, que en sus manos está todo. En Jeremías 3.13 dice, Jehová se manifestó hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Aquí encontramos una de las cosas. La primera que encontramos es Dios Padre. La segunda que encontramos es Dios Hijo. La tercera que encontramos es Dios Espíritu. La cuarta que ahora es una cosa, la encontramos en Apocalipsis 14.6 y dice, Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Es decir, la palabra de Dios, esta que usted tiene aquí, viene de allá. Viene del otro lado que usted no conoce y que ha sido transmitida al ser humano para hablarle de que fue Él el creador, de que Él sustenta, de que Él sostiene en este tiempo presente y que va a sostener en un tiempo futuro también. Es decir, no podemos llamarnos a engaño por ignorar la palabra de Dios. Dios nos está hablando acerca de la eternidad y nos está dando pinceladas. Imagínense una persona ciega que nunca ha visto nada. Nace ciego por completo. Y usted le pone en la mano una bolita de algodón. Él nunca la ha visto. Él cuando la toca hace esto. ¿Qué es esto? No sé, es suave, pero no sé qué es. Nunca la ha visto. No tiene la imagen en su cabeza, por tanto no sabe qué es. Y tú le puedes decir, eso es una bolita de algodón. Ahora imagínate que por un momento la persona nace y logra llegar a ver por unos años, pero tiene un accidente y deja de ver. Ahora tú le pones una bolita de algodón en la mano y él la toca y le pregunta ¿qué es esto? Él dirá, algodón. ¿Por qué? Porque la vio. Nosotros no vimos como Dios creó, pero sí vemos la creación de Dios. No hemos nacido ciegos. Nos hacemos ciegos a las cosas de Dios. Así que vemos el amor eterno de Dios. Ese es una de las cosas que fue, es y será. Y gracias a ese amor nosotros estaremos disfrutando en la eternidad. Estaremos disfrutando en el futuro con él. Gracias a ese amor incomprensible que siente hacia nosotros los seres creados. ¿Ustedes creen que Dios creó al ser humano porque estaba aburrido? En ninguna manera. Estaban juntos, Padre, Hijo y Espíritu Santo y se comunicaban y hablaban. Estaban juntos. No tenían otra necesidad. Pero Dios le plació el crear una raza humana en crear todo este mundo perfecto y en poner al ser humano. A él le plació en sus planes. Yo no sé por qué, pero él dice voy a crear un ser humano y le voy a dar vida y voy a tener comunión con él y él va a tener comunión conmigo. Pero nosotros rompimos la comunión con el Señor. Y otra cosa, otro elemento que es eterno. Ustedes lo van a encontrar en Mateo 25, 41. Y fíjense lo que dice. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener mucha atención y tener mucho cuidado porque lo tomamos como una bobería o no le prestamos atención. Y aquí ahora es donde yo quiero saltar después a Isaías 65. En Mateo dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para Satanás, pero también para la raza humana que le rechaza. Así que vemos que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios justo, pero que también es juez. Quiero que abran sus Biblias. En Isaías 65. Isaías 65. Vamos a leer ahí un texto. Que va acorde a lo que estoy diciendo en cuanto a la misericordia de Dios. En cuanto a lo que va a acontecer. Decíamos que su amor es eterno y que el fuego de castigo también es eterno. Escuchen. Isaías 65, desde el verso 17 hasta el verso 25, dice. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. ¿De dónde? Lo mismo que él sacó en un principio, sacará en una segunda ocasión. Y de lo primero no habrá memoria. De esto y del cielo cósmico, donde están los astros, dice, ya no habrá memoria. Y sigue diciendo, ni más vendrá al pensamiento. Es decir, el hombre que esté en la eternidad, en una segunda creación con él, no va a tener conocimiento de lo que fue la primera creación de Dios. El que ya pase a la eternidad, a su presencia, será para gozar. No para recordar aquella primera creación donde el pecado irrumpió allí en el Edén. Y el pecado estaba antes que el hombre fuese creado. Satanás se reveló contra Dios allí en el huerto del Edén. Se reveló contra Dios y fue expulsado. Pero el hombre no había sido creado todavía. Así que cuando el hombre fue expuesto, echó a perder la creación de Dios. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Escuchen. Está hablando de un periodo milenial. Cielos nuevos y tierra nueva. Entra primeramente en un periodo de milenio. Mil años donde él baja a reinar con todos sus santos. Y ustedes van a seguir leyendo aquí ahora. De que el niño de cien años no será un viejo. Y que seguirá habiendo muerte. Y que Satanás será atado por un periodo de mil años. Allí quietito. Ya no andará purulando en medio de la gente ni aún los espíritus. Pero el mal seguirá en el corazón del hombre. Morirán hasta que llegue un periodo de mil años. Y luego a los mil años Satanás y sus secuaces serán sueltos. Para el juicio del gran trono blanco. Así que los que bajan con el Señor estarán reinando durante ese periodo milenial. Y luego después de eso seguirán reinando en cielo nuevo y tierra nueva. Y allí ya no habrá más recuerdo. Ni de papá, ni de mamá, ni de lo que fue la tierra. Es todo como un reseteo a algo nuevo. Ustedes no me digan a mí que esto no es impresionante. Es impresionante que Dios no tiene poder para este asunto. Si esa esperanza a nosotros nos falta. Va, no es lo que estamos haciendo. Si nos tomamos a la ligera la palabra de Dios. Nosotros mismos nos estamos autocondenando. La Biblia dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Yo no puedo esperar que Dios me favorezca cuando yo realmente no he vivido agradándole, sirviéndole. Yo no puedo esperar nada de Dios. Yo predico y enseño que lo que Dios da es ahora y para siempre. Amén. Así es. Pero yo tengo que asegurarme que realmente yo he creído en ese Dios que la Biblia me está diciendo que es eterno. Que creó en un principio que va a derruir y que va, vuelve a crear para aquellos los cuales han sido lavados en la sangre del Cordero. Sigue diciendo en el versículo 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Escuchen, está hablando del periodo milenial. Ese periodo en el que entrarán la creación de Dios, los seres creados y los santos. Aquellos que ya fueron lavados en la sangre del Cordero y que subieron a su presencia y que celebraron las bodas con el Señor arriba. Aquellos que fueron vestidos con ropa de santidad, bajarán a la tierra con un cuerpo glorificado a juzgar la tierra por mil años. Y luego la raza humana, aquellos los cuales no hayan creído en el Señor, recibirán su justa retribución. Fíjense, el lago de fuego y de azufre no fue creado para la raza humana. Fue creado para Satanás y sus secuaces, para los ángeles caídos, porque la idea de Dios era desterrarlos para que la maldad desapareciera. Pero aún estando en ese periodo del milenio, sujeto, encadenado en mazmorras profundas, el ser humano seguirá siendo malo. Y al final de esos mil años, dice que habrá una sedición contra Dios. Habrán hombres y mujeres que se levantarán contra Dios. Se formará una sedición. Aún viendo cómo Dios se paseaba en medio y se paseará en medio de las personas, con sus santos allí reinando y cuidando y administrando. Aún la maldad del ser humano sigue vigente en el corazón y al final de los tiempos se revelarán contra Dios. ¿Hasta dónde puede llegar la conciencia? El tenerla cauterizada, el no tener en cuenta lo que es una eternidad fuera de Dios. Estar fuera en ausencia de Dios. 21. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellos. No edificarán para que otros habiten, ni plantarán para que otros coman, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición. Es lo que hoy se hace. Se da a luz y con un dolor impresionante. Allí en el huerto del Edén. La maldición pesó sobre el hombre y sobre la mujer. A la mujer le dijo, darás a luz con dolores de parto. Aquí está hablando de que ya eso no se va a dar. Y sigue diciendo, No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linajes de benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes de que clamen, responderé yo. Mientras aún hablas, yo habré oído. Y el 25. El lobo y el cordero serán apacentados junto al león, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Está hablando que todavía esa creación de Dios no se ha destruido. Ese periodo del milenio. Pero si dice, posterior, este primer cielo que nosotros vemos, y ese segundo cielo astral donde está Júpiter, Marte, del Sol, la Luna, que ya no nos hará falta en esa segunda creación, porque Dios mismo es la fuente que iluminará. Dios mismo es la fuente que sostendrá. Cuando hablemos de eternidad, pensemos en todas estas cosas. Pensemos en salvación. No pongan en poco lo que Dios está diciendo. Sean capaces de aprovechar al máximo lo que Dios está ofreciendo y viva para Dios. No de pasos inútiles que les haga mirar hacia atrás y usted dice, no tengo en ellos alegría. Mire hacia adelante con alegría, porque Dios está diciendo, lo que hay va a desaparecer. Pero no crean ustedes que con pasar el umbral de esta vida a la otra vida no hay nada. Sí hay. Está hablando de un fuego eterno. Está hablando de un lugar de descanso eterno. Lugar donde ya no hay sufrimiento, donde no hay pena, donde sí hay gozo. Cuando Dios creó en esta primera creación al hombre y a la mujer, les permitió que juntos gozaran. Les permitió que juntos participaran. Los puso para cuidar aquel lugar, el Edén. No los puso para que estuviesen echados a la bartola. No, cuando ellos se rebelaron contra Dios, el primer sacrificio animal fue hecho allí para que Adán pudiera taparse y Eva también. Porque ellos andaban como vinieron al mundo y andaban en inocencia. No conocían la maldad todavía. Había pureza. Dios había creado puro. Bueno, esta primera creación te está diciendo que va a ser en la segunda creación exactamente igual. Pero ya van a pasar. Personas que han pasado por esta primera creación son los que estarán en esa segunda creación de Dios. No todos. Estábamos hablando el miércoles. ¿Qué dónde están los que han partido de este mundo? Y yo les di una cita de Eclesiastes. Porque se nos ha enseñado por años de que el espíritu del muerto puede permanecer en medio de nosotros porque tiene algo que decirnos o tiene algo que enseñarnos o quiere reconciliar algo que en la vida presente suya no hizo bien. Y yo les dije, no, eso no es cierto. La Biblia no enseña eso. La Biblia en Eclesiastes enseña que una vez que el hombre muere ya no tiene conocimiento de lo que pasa aquí abajo. El cuerpo vuelve a la tierra de donde salió. Se hace polvo. Y el espíritu, si ha sido reconciliado con Dios, pasa directamente a la eternidad. Y si no ha sido reconciliado con Dios, pasa a un lugar de espera que se llama el Seol o el Hades. Esas son las dos vías que hay. Nosotros tenemos que asegurarnos de entender la eternidad de Dios. De entender lo que Dios ha puesto en nuestra vida. No vivir de una forma despreocupada, sino de una forma preocupada por agradar a Dios. Pensando que estaré en un sitio perfecto. Disfrutando de lo perfecto, no de lo imperfecto. Lo imperfecto ya se queda. Dice que estos cielos y esta tierra serán desechos como un pergamino. Coja un papel de pergamino y pégale fuego con un mechero. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué se queda? Pues así será la creación de Dios. Esta primera creación. ¿Por qué? Porque han sido contaminadas. El primer cielo, que es lo que nosotros estamos viviendo. Y ese segundo cielo astral, que es donde están todos los planetas y las estrellas por allí purulando. Ese es el segundo cielo. Serán desechos. Desaparecerán como tal. Si ustedes quieren estudiar más profundamente y entender la eternidad de Dios. Investiguen un poco el funcionamiento, la rotación de la tierra, la distancia del sol, las capas que nos cubren. Miren, todo esto se está perdiendo. En Chile hubo un gran movimiento tectónico que produjo una pequeña desviación del grado de giro de la tierra. La capa de ozono, cada vez el agujero es más grande. Las sequías, las lluvias torrenciales que están cayendo, están destruyendo por completo la obra de Dios. Nuestra España se está secando como la paja. Muchas zonas han caído agua y han destrozado y tenemos otras zonas del norte y del sur que están los pantanos ya apenas sin agua. Las guerras, los rumores de guerra, las pestilencias, el hambre. Esto no es cosa de juego. Está hablando de un periodo en el cual la humanidad se está moviendo y Dios nos está hablando. Yo creé perfecto, baraj. Yo creé de la nada, es sin hilo. Creé de la nada y de ahí he creado lo que hoy hay y estamos nosotros dentro de esta creación palpable, visible, cuantificable. Sin embargo, habrá una segunda creación de Dios. Que nosotros no la hemos visto, pero Él lo dice y debemos creerla. Y allí no pasará cualquiera. Allí no pasará cualquiera. Si no pasa la criba aquí abajo, créanme que no la van a pasar después de muerto. Después de muerto, dice la Biblia, no tendrán conocimiento de lo que pase aquí abajo en la tierra. Estarán en un lugar de espera para toda la eternidad. Déjenme ver si encuentro. Eclesiastes 9.5 Porque estábamos hablando el miércoles y saltó a la conversación esto. En cuanto a qué, si el ser humano puede estar purulando por aquí. Si las casas pueden ser habitadas por aquellos que la vivieron. Saben, esas películas que nosotros vemos en televisión de que compras la casa y empiezas a sentirte molesto. Y se aparece el espíritu de una niña que fue muerto allí. Eso no es real. Tengan por seguro. Miren lo que dice la Biblia. Eclesiastes 9.5 Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga. Porque su memoria es puesta en olvido. Ahí nos está diciendo Dios. De que al traspasar el umbral de esta vida a la siguiente. Para. Uno es destinado a un sitio. Otros son destinados a otro. Uno a la eternidad con Dios. Y como relata después la Biblia. Otros a la eternidad sin Dios. Creamos en el poder del Dios eterno. Creamos en que el amor es eterno. El fuego también lo es. No juguemos con nuestro presente. Mantengamos nuestro presente creyendo. Y creyendo con firmeza a Dios. Si usted coge este presente. Y juega. Y hace lo que quiere. Pensando que luego se puede recuperar. Cuidado. Quien juega con fuego. ¿Cómo termina? Quemándose. Si usted juega con la salvación. Y juega con la santidad de Dios. Y juega con la eternidad de Dios. Puede quedarse. Retenido en el tiempo. Ah señores que yo creí en ti. Si, si. ¿Cómo creíste? ¿En qué Dios creíste? Porque yo te dije que el comportamiento. El hacer. El conducirte. Es así. 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 Esa es la transformación. El cambio. En la santidad. Si esto no se da. Entonces tú tienes que analizar. ¿En qué Dios has creído? En ese Dios eterno. En ese Dios eterno. Que por amor a ti. Desde antes de que el hombre fuese puesto en la tierra. Ya pensó en un plan. Porque sabía lo que iba a acontecer. ¿Crees en ese Dios? Que obró a través de la persona de Jesús. Y puso en marcha su plan de redención. ¿O has creído en un Dios que te sacó del apuro en un momento? Creíste Señor. Si yo creo en ti. Pero no ha habido una modificación. No ha habido un cambio. No ha habido una nueva vida. Entonces no es el Dios eterno que dice la Biblia. Si no hay ese cambio. No hay esa modificación. Usted piense. Que Dios es en el que yo he creído. O no me lo han enseñado bien. O yo no me he tomado en serio. Y fíjense. Me pueden enseñar lo que quieran. Yo lo puedo aceptar o no. Usted me puede explicar lo que usted quiera. Yo lo puedo recibir o no. Pero esta. Como dije. Y decía lo que le citaba. Esta es eterna. Y esta dice. No lo que yo quiero decir. Sino lo que el eterno Dios creador quiere decir. Y lo que quiero decirnos es que nosotros somos seres que fuimos puestos para glorificarle. Para honrarle. Para amarle. Y no para desprestigiarle. Cada uno tome la parte que le corresponde. Cada uno aplique a su vida. Y tenga presente que lo que no se corrigió ahora. Después son lágrimas. ¿Qué dice la Biblia para terminar? La vara que no se endereza. Cuando está creciendo. Cuando es grande. ¿Qué le pasa? ¿Eh? Acaba a cambar. Y se parte. Airán tiene un guayabero en la casa. Eso dio guayabo este año. Vamos. Para un regimiento. Yo comí un guayabo este año. Que no quiero más hasta el año que viene. Tanto se cargó una rama. Que hace así. Y se partió. De lo cargada que vino. Y yo le decía. Airán. Pone algo que mantenga la vara. Pero por más que la mantuviera. O la mantuviese amarrada. Se torcía. Si no corregimos nuestro rumbo. Ahora. En este momento. Con el Señor. Y decimos. Señor. Yo quiero esa eternidad. Quiero entender esa eternidad. De la que tú procedes. Y quiero estar en esa eternidad. A la que yo voy a proceder. Pero contigo. Si no aceptamos esto. No hemos entendido nada. Si esta no se escudriña. Ustedes van a seguir ignorando. El cuidado. El amor. La beneficencia. Y la eternidad de Dios. Y no hay excusa. Yo no estoy. No estaré siempre. Los pastores no estarán siempre. Pero esta permanece para siempre. Hay que leerla. Vamos a inclinar nuestro rostro. Y vamos a orar al Señor. Señor. Queremos bendecirte. Queremos engrandecer tu nombre. Queremos glorificarte. Y entendiendo Señor. Que tú. Hiciste todo de la nada. Partimos de ahí. Padre. Porque no sabemos. De donde sacaste los elementos. Lo que si es cierto. Es que creaste en perfección. Todo está en su orden. Los cielos astrales. Se mueven sin rozar la tierra. El sol no se aproxima. Las capas que nos cubren. Para mantener el oxígeno. Y crear la vida. Y el ambiente. Para nosotros. Todo esto Señor. Se está destruyendo. Y tú dices. Que acabarás con ello. Pero nos estás prometiendo. Sacarnos de este lugar. Donde todo será destruido. Y nos llevarás a una eternidad. A un cielo nuevo. Y una tierra nueva. Con una mente nueva. Donde ya el pecado. Ya no tendrá función. Ni parte. Ni suerte. Te bendecimos Señor. Te damos las gracias. Por esta oportunidad. Que nos brindas. No la merecemos. Pero así es tu amor. Incomprensible para nosotros. Pero tú sabes lo que haces. Y lo aceptamos. Bendice a esta tu iglesia. Bendice las mentes de cada uno. Para que ellos piensen en lo infinito. En el ser eterno. Y no piensen tanto en el quehacer diario. Porque nos perdemos. Gracias Señor. Por bendecir nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.